El Fondo Monetario Internacional ya está muy comprometido en la escena europea. Tenemos tres países actualmente bajo programa en la Eurozona, Irlanda, Portugal y por supuesto Grecia. No hemos tenido ninguna discusión con Italia o España para negociar ningún tipo de programa. Puedo asegurar al presidente de México, Felipe Calderón, que encontrará en el FMI un socio fuerte y un aliado para avanzar en la agenda del G20 que está definiendo actualmente. Sin duda México como miembro del G20 estaremos más que dispuestos a colaborar en y de hecho aportar recursos para darle ese mayor alcance, mayor grado de acción al Fondo Monetario. Gracias. 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 Gracias.